Anoche me vi llorando con profundo sentimiento y me asaltó un pensamiento que me está martirizando pues no sé qué me provoca esa lágrima, mi cielo secarla con tu pañuelo o enjugarla con mi boca secarla con tu pañuelo o enjugarla con mi boca Anoche te vi llorando con profundo sentimiento y me asaltó un pensamiento que me está martirizando pues no sé qué me provoca esa lágrima, mi cielo secarla con tu pañuelo o enjugarla con mi boca secarla con tu pañuelo o enjugarla con mi boca pues no sé qué me provoca esa lágrima, mi cielo secarla con tu pañuelo o enjugarla con mi boca secarla con tu pañuelo o enjugarla con mi boca con tu pañuelo o enjugarla con tu pañuelo o enjugarla con mi boca